Bienvenidos al video complementario del evento Carrera de Jefe Modo Pesadilla Especial de Nightmare Night 2023 En este video veremos las colecciones que estuvieron disponibles durante esta fecha Que son estas Para ganar a Edgy Discord y Edgy Starlight Glimmer Para obtener a Discord primero hay que comprar a las 5 alicornios Con un coste total de 4200 diamantes O 49.99 euros No tengo los euros pero si los diamantes Sin embargo los voy a utilizar primero en la colección de Edgy Starlight Glimmer Para comprar a las 6 ponies o las main six En su versión del universo Edgy Que por cierto están 10 euros más caras que la colección anterior O 750 diamantes extras Luego farmearé otros 5000 o 6000 diamantes con las misiones de grupo Para poder comprar la colección de Discord A Edgy Trixie y Edgy Alcaldesa Mer La primera adquisición será Edgy Applejack Por 850 diamantes Para Applejack el otoño significa tiempo de cosecha Y de tener todo el armario lleno de ropa oscura Para dar la bienvenida a esas largas y frías noches Pues me gusta el color de sus botas y el sombrero Así que la compro Pero se va primero al inventario Luego las colocaré a todas Ahora es el turno para Edgy Fluttershy Que lleva un conjunto muy interesante Si que puedes ser amable Y tener una voz suave y tétrica al mismo tiempo Pregúntale si no a las arañas que ayudaron a Fluttershy a tejer su traje Es mía por 850 diamantes Y también se va al inventario La alcaldesa tendrá que esperar un poco más Iré primero por Edgy Pinkie Pie Por solo 800 diamantes 50 diamantes más barata que las anteriores ponies Te damos la bienvenida a la mente oscura y retorcida de Pinkamena Donde las tartas son de calabaza Y los poemas tristes tienen chistes malos Hubiera sido más interesante que pusieran la imagen de Pinkamena Y también se va al inventario La princesa Amore tendrá que esperar Y la princesa Mi Amore Cadenza también La princesa Celestia Y la princesa Luna Y la reina Rainshine Me tendré que conformar con Edgy Rainbow Dash Rainbow ya era demasiado genial para ir al colegio Ahora esta reina en escena es aún más genial Un 20% más genial Y justo a tiempo para el otoño Me la llevo por 850 diamantes Al inventario No me gusta que se vuelva al principio después de comprar Arreglen ese bug Edgy Rarity Por 850 diamantes Otro estilo de moda con medias de rayas Que Rarity lleva sin ningún tipo de reparo ¿Qué es lo que no puede llevar? Pues a Rarity le queda bien todo Excepto el lápiz labial Y al inventario Adiós Trixie Hola Edgy Twilight Sparkle Por 800 diamantes Me gusta como están pintadas sus alas Y el maquillaje de sus ojos Leyendo Grimorios E indiferente hacia los mortales Twilight bebe un té tan negro como su alma Y como la mía de seguro Quizás esta versión de Twilight y yo Nos parecemos bastante Se va al inventario Bien, me parece que ya las compré a todas A ver Sí, ya están Ahora hay que ir por la colección Digo, por Starlight Y afortunadamente aquí aparece el banner Que nos llevará directamente Eso es Esto es Otra colección completada Ahora a obtener Maravilloso premio Edgy Starlight Glimmer Hoy se ve súper genial Y eso que ya tiene varios trajes De este tipo Que le quedan muy bien Ahora el premio ha cambiado a 70 diamantes Es una buena cantidad A ver Ah, aquí está Todavía me falta la colección de Discord Pero no tengo los diamantes necesarios Iré primero a colocar a estos ponis A Ponyville Y luego me pondré a farmear más diamantes Para la colección de Discord Y la alcaldesa Mare Y también a Trixie Y quizás alguna que otra decoración De Halloween Que están interesantes Algunas ya tienen movimientos Creo que este será un buen lugar Para poner el nuevo edificio Y empezaré con Starlight Glimmer Que se ve más púrpura y oscura que nunca Oh La casa oscura se ve hermosa por ser púrpura Saben que me gusta el púrpura, ¿no? Aunque se ve algo tétrica Con esa decoración Igual me gusta Así que adelantaré su construcción Por cinco diamantes Y aquí llega la primera habitante Está saludando Se ve muy feliz Para ser algo oscura ¿No creen? Ah, no importa Aquí está el modelo 3D Que se ve muy genial Pero creo que los zapatos se ven ridículos Ahora sí La versión 3D Vista en 360 grados Si Los zapatos se ven extraños El minijuego escogido por Starlight Es El telescopio De los tres minijuegos Es el que menos me gusta Pero bueno He practicado y lo hago bastante rápido Aunque una de cada diez veces Llego a fallar Generalmente consigo Puntuación arriba de 320 Y como el multiplicador es alto Basta jugarlo una vez para Conseguir las cinco estrellas de ascensión de Pony 21.460 puntos Con un multiplicador de 74 Y basta jugar solo una vez Para conseguir las cinco estrellas Oh, miren quien está paseando por aquí Saluden a Cyberprincesa Celestia Un personaje de Nightmare Night 2022 Es el turno para Edgy Twilight Sparkle ¿Dónde está? Ah, ya Ahí está No Esperen Como que se me congela el juego Pero ha llegado sana y salva Y es recibida por Cyberprincesa Celestia Y Discord también está ahí Ahí está el modelito 3D Y a esta le quedan mejor sus zapatillas Que los zapatos que traía Starlight Glimmer Está genial este modelo El minijuego escogido por Twilight Es recoger manzanas Y soy bastante bueno en este minijuego Generalmente igual hago puntuación de 320 Pero muy pocas veces llego a 400 400 puntos No 400 manzanas recogidas Aunque hay ocasiones en que salen muchas manzanas podridas Esta vez la puntuación es de 340 Con un multiplicador de 74 se convierten en 25.160 puntos Y obviamente 5 estrellas 1, 2, 3, 4, 5 estrellas Es el turno para colocar a SG Rarity Y ahí viene volando Eso es Llegó sana y salva Es recibida por unos cuantos ponis Ahí está el hermoso modelito 3D Tan deslumbrante que creo que no se va a ver con el bloom extra de la edición del video Pero me encanta la combinación de rosa, negro y púrpura El minijuego escogido por Rarity es Telescopio Veamos cuanta puntuación Me dan en este minijuego Bueno, llegué a 315 Lo cual es excelente Por 74 son 23.310 puntos Igual eso alcanza para obtener 5 estrellas Ah, me regalaron un diamante por la quinta estrella Es el turno para SG Rainbow Dash Que no sé por qué llega en un globo Si puede volar Eso no tiene lógica A no ser a que no quiera volar O esté en sus alas lastimadas En fin, ahí está el modelito 3D Bastante genial 20% más genial Ah, eso es El minijuego escogido por Rainbow Dash es recoger manzanas Y de todos modos no sé por qué tiene que recoger manzanas corriendo Si puede volar Por el bien del guión supongo Y me caen muchas manzanas podridas Ah, se me escapó una Esta vez hice menos puntuación Pero es porque salieron muchas manzanas podridas Y se me escaparon como dos 19.240 Creo que esa puntuación también es suficiente Para las cinco estrellas Zip Y un diamante de regalo en la quinta estrella Ahora damos la bienvenida a Edgy Pinkie Pie Eso es Ahí está el modelito 3D E insisto en que sería mejor haber puesto La imagen de Pinkie Pie Pero igual se ve genial Y esos zapatitos son bonitos Ay, por fin El minijuego escogido por Pinkie Pie Es la pelota Votar la pelota Y es el minijuego que mejor Puedo Hacer Requiere mucha Concentración Pero bueno Es igual Se le puede fallar Sin embargo Una vez que la pelota tiene impulso Ya se la puede rebotar de cerca Varias veces Para ganar más puntuación 443 puntos Mi récord es Arriba de 500 Por 74 La puntuación final es 32.782 Esos son muchos puntos Esos son muchos puntos Y como premio da Tres ruedas de vagoneta Cero diamantes Es el turno para Echifluttershy Que bueno A esta si le creo que Venga en globo Y no venga volando Ah, miren Aquí está Miren aquí está Twilight Sparkle Changeling Es Es un Changeling Muy bonito Estos se pueden transformar Ahora es una Changeling Ahora es una Changeling oscura Y se vuelve a transformar En una Changeling normal Bueno Aquí está el modelito De Fluttershy Edgy Me encanta el color De las botas Y también el pelo rosa Con negro La decoración de la Cola está Bastante bien El minijuego escogido por Edgy Fluttershy Es Recoger manzanas Ah Yo creo que esta vez Me va a ir mejor Qué bien No he fallado ninguna Ay, me pegó una Podrida Aunque lo hice mejor Creo yo Solo obtuve 30 Digo 300 puntos 22.200 puntos Finales Por 74 5 estrellas Un diamante En la quinta estrella Cuéntame Qué tal te le estás pasando Te diviertes Estás entretenido O ya te aburriste De ver el video Por último En esta parte del video En la primera parte Damos la bien Bienvenida A Edgy Applejack Ahí está el modelo 3D Lo que más me gusta Es El color de las botas Y el sombrero El adorno del sombrero Se ve Bastante genial Curiosamente El minijuego Escogido por Applejack Es botar la pelota Cuando todo mundo Esperaría que Recogiera manzanas ¿Verdad? Bueno Trataré de superar La puntuación anterior Aunque hasta ahora No puedo superar Mi puntuación máxima Que creo que son 539 puntos Que intenso rebotar Que intenso rebotar 450 puntos No está mal Por 74 Son 33.374 5 estrellas ganadas Ningún premio bueno Con esto acaba La primera parte Del video Donde conseguí La primera colección Y ahora Iré a farmear Más diamantes En misiones de grupo Para comprar La segunda colección Mientras tanto Ve a descansar Y tráete un refrigerio También Dale manito arriba Si te está gustando El video Y comenta Que tal te pareció Esta primera mitad Después de 4 o 5 días He logrado Dornir casi 6000 diamantes Edgy Alcaldesa Mare La alcaldesa Mare Vuelve a sus orígenes De adolescente Glamurosa Su primer decreto El negro Es el nuevo rosa Pero si los combinas Mejor Está en descuento A 540 diamantes Supongo que es Para la competición De comunidad Se va al inventario Es G.Princess Amore Por 750 diamantes La primera reina Del imperio de cristal Sigue llena De amor retorcido Al fin y al cabo Un corazón oscuro Sigue siendo un corazón Me gusta todo su traje Púrpura Y por eso La voy a comprar Pero se va Al inventario G.Princess Cadence Por 900 diamantes Cuando eres la princesa regente De un imperio Con un pasado oscuro Puedes permitirte ser un poco Tétrica Nos vamos Cadence De una vez a Ponyville Y ya está aquí En el castillo Del universo espejo Así se ve El modelo 3D Y como es un alicornio No tiene actividades Ni minijuegos Así que ya tiene Las 5 estrellas Conseguidas Castillo oscuro El hogar De los ponis oscuros Del universo espejo Edgy Princess Celestia Por 900 diamantes Todo sabiduría Todo conocimiento Todo oscuridad La princesa Celestia No podía ser Radiante y benevolente Todo el tiempo ¿Verdad? Aunque sea toda oscuridad Igual me la llevo Bien Ahí baja Volando desde el cielo Bienvenida Es como una celestia normal Pero con ropa oscura Colores muy Oscuros Y una melena No onduleante Pero los colores Le quedan muy bien Me agrada De hecho Colocaré de una vez A la princesa Amore Se atravesó la oscura Abuela Smith Ah Por fin pude Recibir a la oscura Princesa Amore Este es el modelo 3D Y lleva mis colores Favoritos Así que esta es mi nueva Princesa favorita Se ve muy genial Decoraciones No todavía Ahora La Edgy Queen Chrysalis Aquí esta el modelo 3D Y me gustan mucho Los colores utilizados Para los degradados En sus alas Y su color azul También es Bastante bonito Ahora Edgy Alcaldesa Mer Vive en la cabaña oscura Junto con las Main 7 Y todos se alegran Por su llegada Yay El modelo 3D Se ve bastante joven Y como es una pony normal Esta si puede Jugar minijuegos Ahora prefiere jugar A la pelota A pesar de que ya es Alguien bastante mayor Se ve que todavía Puede botar bien La pelota Todavía tiene agilidad Y fuerza Se ve que hace ejercicio Todos los días Hasta con una sola pata Bien 409 puntos Por 74 30266 Es el turno Para la fabulosa Edgy Chirily También vive En la cabaña oscura Aquí está el modelado 3D Bastante feliz La Chirily Qué opinan del traje Le queda bien A la maestra La juventud La juventud de Chirily Era básicamente Vestirse de negro Y pasar de los profes Ahora sabe más de la vida Y de conjunt Y de conjuntar Genial Da dos diamantes Por dos de sus estrellas Prefiere empezar a jugar Con el telescopio Le gusta ver las estrellas Le gusta ver las estrellas Casi hago 300 puntos Por 74 Se convierten en 21830 Olvidé leer la información De la reina que cito Es una fuerza del mal Manipuladora Y confabuladora Pero también lleva Un traje Chulísimo Eso nadie lo puede negar ¿Verdad? Si no Hablamos debate En los comentarios Es el turno para SG Photo Finish Que también vive En la cabaña oscura La casita Está quedando pequeña Con tanto pony ¿Cuántos más entrarán? El modelito 3D de SG Photo Finish Ahora parece que Es toda una modelo Que gran traje Se está tomando un descanso Como fotógrafa Para dedicarse A la moda Su actividad favorita De hoy será Recoger manzanas programs La profeta Pares Cada orden De tort De De Edgy Foro Finish sí que está hecha para recoger manzanas 360 puntos Por 74 26.640 Ya estamos por terminar Solo faltan 3 personajes Edgy Princess Luna Nuestra princesa de las tinieblas favorita ya era bastante tétrica Ahora tiene un traje que combina Por solo 900 diamantes una magna luna Preciosa, preciosa, preciosa ¿Serán suficientes preciosas? Bueno, el modelito 3D está bastante genial Me encanta ese color degradado que tiene Combina estupendamente Y las estrellas parecen formar constelaciones Ahora es el turno de Edgy Reinshine Por 750 diamantes Incluso a los líderes responsables Les apetece dejarse llevar y ponerse tétricos Llueva o haga sol Es un juego de palabras Ya que Rain significa lluvia Y Shine significa brillo Normalmente del sol Claro, como no tiene alas Baja del cielo con unos globos Donde lo tenemos Baja del cielo es suministra Pero no lo tienen Baja del cielo Y por último, pero no menos importante, la fantástica y tétrica, Egy Trixie. El talento de Trixie para la magia solo es comparable a su habilidad con la sombra de ojos y su afinidad por las mallas. Además, por su quinta estrella, regala un avatar. ¡Ay caramba! El Chupacabras no deja que Trixie baje del globo. Está bastante feo, pero me gusta su color. ¡Fiu! ¡Por fin! ¡Bienvenida, Trixie! ¡Ay, miren qué modelito más bonito! Sí que tiene habilidad para la sombra de ojos. Su tarea favorita, digo, su actividad de minijuego favorito será botar la pelota. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Eso es, 501 puntos, Trixie es la super poderosa, por 74 puntos, 37.074, ¿qué tal eso? He conseguido el avatar, y es posible que lo use pronto, aunque me gusta el de Apple Blum que tengo actualmente. Ahora sí, es casi el final final, ahora solamente queda recoger el premio de la colección que es Discord. ¿Eh? Parece que no tengo internet, no se me ha cargado la colección. Tardó bastante en conectarse, pero finalmente aquí está el premio, todo por lo que hemos luchado. Ya está en la colección de las princesas, y de premio, ¡Edgy Discord! Es un disco normal, pero con disfraz. Y ahí llega, desde el cielo. Vive en su casa, con una ovejita, y todos los demás Discords. Me falta la Cosmos original. La había conseguido en una cuenta anterior, pero... Me banearon y tuve que volver a un progreso atrás, así que no la tengo en esta cuenta. Espérate un minuto, ¿dónde está mi trono? Y aquí está el modelo en 3D. No se ve nada mal, pero no es de mi agrado. Bueno, al final, ya lo tengo, y es lo que importa. Solo al maestro del caos se le podía ocurrir un look tan caótico y hacerlo funcionar. Este Draconicus tiene mucho estilo. Bien, eso será todo en este video. Más concretamente, en estas dos colecciones. Gracias por haberme acompañado. Si llegaste hasta el final, gracias por ver todo el video. No olvides comentar tus impresiones acerca del evento. Acerca de las colecciones. De cada uno de los modelos que apareció en ella. De los conjuntos que usaron. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? ¿Cuál pudiste obtener? ¿Cuál quisieras obtener? También, haz cualquier pregunta que creas necesario y yo te la estaré respondiendo lo más pronto posible. Suscríbete si es que aún no te has suscrito y activa la campanita porque pronto estaré subiendo nuevos videos. Eso será todo. Adiós. Adiós. Adiós.